Lógicamente, quizás muchos de ustedes han estado viendo fútbol, fútbol escolar. Tienen a los hijos ahí liados con este deporte y han asistido al partido. Bueno, ¿qué es lo preocupante? Que es una modalidad en la que cada vez se registran más agresiones de los padres y los asistentes a los partidos hacia los árbitros. Es un fenómeno que preocupa, desde luego, y mucho. La última agresión se produjo hace apenas una semana en Barañáin, en Navarra. Allí, un árbitro de 16 años recibió un puñetazo en la cara cuando pitaba un partido de chavales de 12. Y quien le propinó el puñetazo no era mucho mayor que él, un año más. Era también menor, 17 años. Empezó la cosa con insultos, terminó calentándose y, al final, bofetón al árbitro. El caso va a ser juzgado en breve en Navarra. Hoy nos preguntamos, denos opinión en el 902 540 541, si es que los padres somos peores que los hijos o los asistentes en general a un partido, somos peores que los chavales y nos ponemos como energúmenos en la grada e incluso llegamos a avergonzar a los pobres críos. Bueno, aquí en Euskadi, hace justo un año, el gobierno vasco elaboró un decreto que establecía sanciones educativas. Y fíjense cómo está la cosa que en Vizcaya se ha implantado ya, desde esta temporada, la tarjeta negra, que permite expulsar del terreno de juego y de los aledaños al terreno de juego a técnicos, familiares y asistentes que estén montándolo durante el partido con insultos o amenazas de agresión. Nos está esperando en Bilbao Equiotx Sánchez. Arracha al León. Hola, buenas tardes, buenos días. ¿Cuántas temporadas lleva usted arbitrando partidos de fútbol escolar? Escolar empecé en mis primeros años y nada, más o menos un par de años y de vez en cuando ahora en las últimas temporadas también. No sé yo qué es más tenso, si un partido Equiotx con chavales o un partido con adultos. ¿Cuál es su opinión? Bueno, al final cada uno está acostumbrado un poquito a lo que va pitando en los últimos años. Y sí es verdad que, hombre, ahora que normalmente yo me dedico a pitar partidos con gente más mayor, sí que es verdad que, bueno, al final ya la tensión es fruto de cada partido, pero sí que es verdad que a nada que se vea un partido de niños, sobre todo de chavales que están empezando, la tensión ya no en el campo, sino en la grada, es bastante palpable y grave en muchas ocasiones. Equiotx, vamos a centrarnos en el fútbol escolar de los chavales, de los chiquis. En un partido de esas características, ¿a ti te han llegado a insultar o amenazar? Ojo, pues ahora mismo la verdad es que es verdad que no tengo ninguna experiencia de ese estilo, pero sí que lo ves, porque a nada que vas a ver partidos, que pasas por al lado y oyes un poco el ambiente que hay. Sí que es verdad que, sobre todo de cara a los padres o los familiares, son un poco los que ponen ese punto negro a los partidos, de chavales que realmente lo que están haciendo es pasárselo bien, o sea, realmente haciendo lo que les gusta. ¿Tú has llegado a pensar, madre mía, no sigo sin meterme en este terreno de juego, porque la verdad con la que está cayendo justo antes de empezar o en el descanso no siguió sin seguir? ¿Te ha dado ese reparo? No, pero sí que alguna vez ha habido ocasiones en las que ha sido necesario tener que llamar igual o avisar, por favor, para que llamara a la archancha, por lo que podía pasar ya no en el terreno de juego, sino en la grada o en los aledaños. ¿Aquí el problema son los padres? Yo creo que sí, yo creo que sí y yo creo que el problema está en el hecho de que mientras que el niño lo que busca es pasárselo bien, divertirse, jugar a lo que quiere con sus amigos, yo creo que los padres ven en ellos el futuro Julen Guerrero, el futuro Messi o el futuro Cristiano y al final les provocan una tensión en ellos que ya les obligan a dedicarse como si fueran profesionales y solo vivieran de ello. Y al final eso provoca que los chavales al final acaben frustrándose y luego lo ven violentamente, se ve en el campo, claro. Yo no sé si tú en algún partido has visto a un chaval avergonzado por la cantidad de barbaridades que está diciendo el padre desde la grada. Más que avergonzado, quizá el problema es que se ve desmotivado, es decir, que el padre le grita, ¿cómo has fallado eso? ¿Cómo haces? ¿Oyes gritos del estilo? Pero dale una patada, ¿pero cómo lo has dejado pasar? Y al final lo que pasa es que el chaval, quieras que no, está disfrutando y deja de disfrutar, lo pasa mal, no disfruta al final de lo que está haciendo y al final acaba provocando que se sienta, yo creo, más que avergonzado, frustrado. Pero bueno, avergonzado también podría ser una buena palabra, sí. Ah, o sea que los padres no solo gritan a los del equipo contrario, es que también presionan incluso con insultos a los chiquillos, a los propios, a los hijos. Sí, 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 o sea, de hecho lo más común, además de los posibles insultos al árbitro, son muchas veces, pues eso, meter presión a los chavales, de por qué has jugado mal, incluso ya después de los partidos, pues algún, yo he llegado a ver padres como echándole la bronca del estilo, pues vaya partido más malo que has hecho. Pero bueno, eso es una minoría. Gracias a Dios. Javier Calvo, Arracha al León, buenas tardes. Buenas tardes. Javier Calvo es árbitro navarro, fue agredido el año pasado en Tudela, ¿no, Javier? Efectivamente. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucede con todo esto? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en su caso en Tudela? Ah, ¿qué sucedió? Pues nada, pues era un partido de caretes y en un momento, pues un chaval, pues hizo una falta, le saqué una tarjeta amarilla y llevaba otra tarjeta y entonces me vio obligado a expulsarlo. En el momento que le saqué la roja, llevo unos pasos a espaldas mías y entonces se volvió y me agredió. En ese momento saltó el padre, vino hacia mí también y me agredió también. Y eso fue todo. Javier, ¿usted lo denunció? Sí. ¿Y en qué ha acabado la cosa? Sí, denuncié al padre, lo que pasa es que luego pues tuvimos como si fuera, tuvimos juicio y llegué a perdonarlo, le perdoné. Al final le perdoné y bueno, y la fiscal le dijo que esto no volviera a ocurrir, que en el caso de que volviera a ocurrir pues tenía una sanción administrativa. En todo caso, Javier, usted lleva 30 años arbitrando. ¿Esto es el pan nuestro de cada día en el fútbol escolar? Pues en el fútbol escolar y en el fútbol federado. Y yo pienso que el chico este que ha intervenido ahora, hace un momento, yo pienso que lo ha dicho todo. O sea, los padres tienen mucha culpa de todo lo que está pasando porque incluso incitan a los chavales a que en el terreno de juego sean más agresivos y no ayudan absolutamente ni al entrenador ni a nosotros, claro. Nos decía Equioch que él ha llegado a llamar a la Archancha para, en fin, que proteja un poquitito el terreno de juego. En su caso, Javier, ¿usted se ha visto obligado en algún momento a llamar a las fuerzas de seguridad para que contribuyan a poner un poquitito de calma y de orden? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Y ustedes los árbitros...? Sí, adelante, Javier, discúlpeme. Dígame, dígame. No, adelante, adelante. Es que la comunicación por teléfono es un poco más complicada. Adelante, Javier. Sí, que ocurre en muchos partidos. O sea, los padres se ponen siempre nerviosos. Yo estoy nervioso también en esta entrevista. No, no se preocupe, Javier. Los padres se ponen muy nerviosos y cuando igual en el primer tiempo se hace expulsar a un jugador o el partido... O no has estado igual acertado para ellos, ¿no? Entonces, pues, al entrar al vestuario, pues, te empiezan a insultar, incluso alguno te quiere agredir y demás. Entonces, tú entras al vestuario, le dices al delegado que por favor que llame a las fuerzas de orden público que si no, no sales al campo a arbitrar. Y entonces se ven obligados a llamarles, vienen, están durante todo el partido y no pasa nada. En cuanto ven al orden público, ya parece que la gente se serea un poquito más. Javier Calvo, árbitro Navarro agredido hace un año en Tudela. Muchas gracias por habernos contado su caso. Venga, muchas gracias. De todas maneras, yo pienso que esto es un poquitín también problema de educación deportiva. Yo pienso que a los chavales habría que enseñarles primero a qué están jugando. Y tendrían que aprenderse el reglamento antes de salir a jugar al fútbol. Es que, Ricasco, muchas gracias, Javier. Venga, hasta luego. Él es árbitro y con él estamos hablando de todas estas agresiones que están aumentando dentro del fútbol escolar. ¿Qué te parece la tarjeta negra que se ha implantado desde esta temporada en Vizcaya, que permite sacar del terreno de juego a todo aquel que esté montando una tangana o que se esté mostrando especialmente violento? ¿Ha ayudado en esta nueva temporada? ¿Y qué ocho? Hombre, yo creo que ya el hecho de que se haya tenido que tomar esta medida ya da que pensar bastante. El hecho de tener que inventar una normativa sobre una tarjeta que puedas expulsar a alguien ya no del terreno de juego, sino de los aledaños, ya dice bastante de la situación que ha habido en los últimos años. Pero sí que es verdad que si de alguna manera eso puede fructificar en que el comportamiento varíe o que se mejore y que por lo menos haya educación, por lo menos toda iniciativa es buena. Y luego tenemos aquí en nuestra mesa a un ex-árbitro. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Gorka? ¿También te has encontrado con líos de este tipo? Lo que yo digo es que tiene razón. Lo único que le puedo decir es sacar la tarjeta negra a ver cómo se hace después para expulsar a un padre, que eso es más complicado. A un jugador todavía hay cierta autoridad. No, yo cuento muy rápido. Yo he sido árbitro de balomano amateur, ensanado. Por cierto, le saludo a mi amigo Cabilondo que arbitramos los sábados a la mañana, los sábados a los domingos, campeonato de balomano en Zarao. Y siempre había también problemas. Había padres que insultaban a su hijo, etc. Lo que hacíamos nosotros, igual porque nos atrevíamos más, era suspender el partido. Ir donde el padre, si usted no se calla o no sale del recinto, se suspende el partido. Y se solucionaba muchos problemas. Pero ahora yo creo que hay bastante más agresividad y el problema es que hay que tomar medidas porque mañana lo vamos a lamentar. Ekeocht, ¿tú has llegado a tomar esa decisión? ¿Fanalizar un partido para decir, oiga, o se controla usted o lo expulso? No, no, realmente no. Bueno, sí, al final, cuando se trata de un entrenador, por ejemplo, en la zona técnica, que al final muchas veces tienes que tomar la decisión de que está mucho mejor fuera del campo o fuera del banquillo que dentro. Pero ya de ahí, de cara a la grada, al menos, si esa es la pregunta, realmente creo que es conveniente, mucho mejor hablar con el delegado, o el delegado campo, que en ese caso es el que está un poco encargado de todo el tema de seguridad, y decírselo a él y que él lo comunique. Porque al final, hablar directamente con la persona que está montando el jale o que está provocando, realmente lo único que va a provocar es una situación peor. Es decir, al final vas a producir más negatividad en esa situación. Gracias.